Bueno pues vamos a bailar una guaracha, una guarachita sabrosa que como me gusta, un tema sabroso, un tema rico de la música peruana. El río está sonando. Hemos tocado pura música, pura música colombiana, pura música del Ecuador. Ahora le toca el turno a la música, a la música que nos gusta, la música. La música, la música con mucho, pero mucho santo, mucho sabor, la música, la música del Perú. El río está sonando, piedra no más, está cargando. Vamos a empezar a bailar jóvenes, hoy desde el último tema ya viene, sonido sensación metálica. El río está sonando, son las guarachas peruanas. El río está sonando, piedra no más, está cargando. Oye que sabroso. Música, música, música. Vamos a poner el sabor, la música del huevo de los recuerdos. Black Phantom, son de las que les gustan al Black Phantom. La música con mucho, pero mucho sabor con guitarras. Al estilo de la República Peruana. Black Phantom, así cerramos nuestros episodios. сильores música al sites estão com ibersímenes. Perú hizo música, Perú hizo música, Perú hizo música. Venga con sabor. Ajaa. Que viene el sonido de sensación metálica. Black Phantom. Mira el truco, qué bonito tema para abrir la rueda cibernética. Seguro, qué bonito tema para abrir la rueda de la sonda. Sonidos de aviso, con todos los manos de corazón para mi ex Perú y su música, Perú y su música, Perú y su música Y parada Remar de manos a Citas Gótica Sonidos de patichica, sigue sin definión La rando, rando, rando Vámonos para Sergio Hernández La Leñela Toda mi gente de Minnesota DJ García Toda mi gente de Acosalza, México El río está sonando, quiere estar cargando El río está sonando, está cargando Venga dice bonito, sabroso Y cargará, y cargará Y cargará Son las huarachas peruanas, peruanas Y cargará, y cargará Venga con sabor Y cargará Ya nos vamos jóvenes, gracias Perú y su música 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 Es la música con mucho sabor Con muchas guitarras En la República de Perú Perú y su música Perú y su música Perú y su música Hermano volve a ver Se viene mi compadre Y la raba Venga con Sao, a Bícarra, a Bícarra, a Bícarra. Venga con Sao, a Bícarra, a Bícarra. Sonido Intercuba, sonido de Rubalcaba, sonido Bravo. Diego, tres mil agentes de Los Reyes y La Paz. Venga las guitarras, vámonos para Pati en la Michoacana. Toda mi gente de Michoacana se acompaña en la coña de Sudadesa. Oye, que es a los señores, nos vamos, gracias. Son las barachas de la República del Perú. ¡Venga con Sao! 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 ¡Suscríbete al canal!